Melba López, directora general de educación secundaria, explica la estrategia especial de atención a la educación en el campo desarrollada por el Sistema Educativo Nacional. En no llevar solo la parte de conocimiento puro, ¿verdad? Porque todo el trabajo que nosotros hacemos como Ministerio de Educación, en este caso como Sistema Educativo Nacional, es que tiene alma, tiene vida, tiene corazón, ¿verdad? Para trabajar desde lo profundo de esa parte socioemocional de nuestras comunidades. Y ahí estamos articulados. Un muchacho que sale de secundaria a distancia en el campo, tiene un tecnológico nacional que ha hecho un estudio territorial para ver qué carrera va a llevar allí, ¿verdad? Respetando el contexto. Y tiene una universidad del campo. Y lo importante es que nosotros siempre estamos en comunicación, ¿verdad? Incluso cuando nosotros egresamos, nuestros estudiantes, nosotros trasladamos la base de datos al CNU para decirles, estos son los muchachos con nombres y apellidos, ¿verdad? Del municipio, con el nombre de la escuela, de dónde están llegando, se los trasladamos a ellos. Y ya ellos, entonces, pueden ver que la continuidad educativa es un solo hilo, ¿verdad? Por eso llamamos modelo de trabajo conjunto, ya el día de hoy. Entonces, nosotros les entregamos la base de datos y ellos caracterizan, ¿verdad? Y esto, así lo hacemos con el tecnológico y así lo hacemos, ¿verdad? Con la Universidad del Campo, como Consejo Nacional de Universidades. López asegura que en aras de la calidad educativa se busca implementar valores agregados para que al momento de ingresar a cursar carreras afines vayan los estudiantes avanzados. La estrategia de la cual estamos hablando tiene un componente que es calidad educativa. Y en el marco de calidad educativa estamos nosotros ahorita dialogando, ¿verdad? Con el tecnológico nacional y forma parte de la estrategia. Vamos a trabajar que en la secundaria distancia en el campo, Inatec logre entrar, ¿verdad? Para que estos muchachos, al pasar desde el séptimo a un décimo grado, logren allí, ¿verdad? Para recibir los cursos de Inatec para que él ya al momento no es un bachillerato técnico, ¿verdad? Sino que es un valor agregado que vamos a hacer el mayor esfuerzo por llevar ese valor cuando ya él egrese de su undécimo grado, él pueda llevar unos cuantos cursos, ¿verdad? De acuerdo también a la realidad de su comunidad. Entonces, este es un componente que va a venir a fortalecer no solo el trabajo del tecnológico, ¿verdad? Sino que darle una respuesta a la familia, porque si en la comunidad hay motos y allí el muchacho le gusta eso, pues allí se va a llevar, ¿verdad? El tema de los cursos para reparar motos, por poner un ejemplo. Entonces, eso lo vamos a incursionar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.